Por fin nos vamos pa' lugares linda, por fin, sí, por fin, pa' Gente celosa de aquí, vamos, rompe la pista, rompe la pista Tengo las ganas de saber qué te pasa a ti, vente de aquí, pa' Dame tantico, qué rico, me tranquilizas, quizás Siempre me levanto Con tanto, siempre me levanto Con tanto, siempre me levanto Con tanto, con tanto Con tanto, siempre me levanto Con tanto, siempre me levanto Cantando, contando, rezando que seas lo que ando buscando Con tanto, siempre me levanto Yeah, yeah, estamos enlucareciendo aquí Sigue aquí, pal Dame tus manos y deja tus amas Y ten lo que te pidas Tengo la gana de saber qué te pasa a ti Vente aquí, pal Dame el cantico, qué rico Veme tranquilizar, esquizas Con tanto, siempre me levanto Con tanto, siempre me levanto Con tanto, siempre me levanto Con tanto, con tanto Con tanto, siempre me levanto Con tanto, siempre me levanto Cantando, contando, rezando Que seas lo que ando y cantando Con tanto, siempre me levanto 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 Gracias por ver el video.